Estoy interviniendo en el proceso precisamente en una mesa electoral en concreto como interventor del Partido Socialista y por lo tanto estoy viendo el desarrollo de la jornada desde esa perspectiva y está siendo una jornada muy tranquila con una participación razonable equiparable a lo que parece que en este colegio y a estas horas de la mañana se había producido en convocatorias anteriores y sin duda lo fundamental en un día como hoy es que haya mucha participación que los ciudadanos, que las ciudadanas expresen su opinión a través del voto, tanto al Congreso como al Senado y habrá que esperar naturalmente al recuento para ver cuáles son los resultados y la opinión de los ciudadanos y ya no valen los sondeos ni las encuestas para esas valoraciones. No se puede estar nervioso, el día de las elecciones es la manifestación de la soberanía popular y por tanto el resultado es el que deciden los ciudadanos, no se puede estar nervioso lo que hay que ser es consciente de los resultados que se produzcan y hacer los análisis y tomar las decisiones más oportunas en virtud de las decisiones que han tomado la ciudadanía y los ciudadanos y ciudadanas por tanto que son los que presiden este procedimiento electoral.